Hola amigos del canal, hoy les traigo otra reflexión personal acerca de otro tema abordado por el videojuego Persona 4 y por la saga en general. Este no es otro que la razón de ser. Pues bien, como dije, en esta ocasión intentaré reflexionar sobre otra de las tantas ideas centrales dentro de la saga de videojuegos de Jimmy Amitensei, y más concretamente en persona, tomando como eje uno de los social links o vínculo social. Para ello, hablaré acerca del arcano de la torre y de su representante Yuna Kashima, así como de un giro idiomático controversial llamado Razón Detre, o en castellano Razón de Ser. Como bien sabemos, durante los eventos de Persona 3 en adelante, debemos utilizar una herramienta dentro de la modalidad de juego llamada Social Link, los cuales consisten en interacciones con diferentes personajes, NPCs, y a su vez, presentan historias particulares y totalmente asociadas a sus respectivos arcanos, en términos de personalidad y demás. En esta oportunidad, el arcano de la torre en Persona 4, nos presenta Yuna Kashima, un joven estudiante al cual Yuna Rukami debe servir de tutor. Yu vive con su madre, y poca mención se hace de si su padre está vivo o no, haciendo hincapié en la primera relación. Su madre ejerce una constante presión sobre él, deseando proyectar todas sus frustraciones, haciendo que Yu sea un alumno prodigio y destacado en la escuela. Es decir, intentando que saque las mejores notas y siempre esté en el cuadro honorífico. Ante esto, él se presenta primeramente como un personaje totalmente cerrado ante la idea de relacionarse con otros, siendo su madre el eje central de su vida cotidiana, y su objetivo, el complacer sus deseos y expectativas. Posteriormente, se irá desarrollando una suerte de relación amigable, en donde Yu expondrá sus dudas e ideas ante Yu, y por fin romperá con el molde de lo que se espera hacer, para poder hallar así otras razones por las cuales vivir, encontrando entre otras cosas, razones por las cuales relacionarse con los demás, y viendo en el proceso que su situación anterior no era por incapacidad, sino por mera decisión. Pues bien, ya hemos visto un poco de la historia de Yu, la cual está encerrada en el ideal de otra persona, sobre lo que él debería significar en esta vida, y ese ideal que otorgaría valor en su accionar cotidiano. A su vez, daría como resultado una versión totalmente equívoca de sí mismo como persona. La presión ejercida por su madre es un incuestionable camino que se debe seguir, pues de hecho, si no, debería lidiar con su decepción de darse el caso contrario. Y esto es lo que encierra a Yu en una fortaleza inquebrantable de decisión y determinación, pero al mismo tiempo culpable de una ceguera muy común, de la que ninguno estamos exentos. Su madre acuña la frase, todos tienen un talento natural, el de Yu es ser inteligente. Como denotando la facilidad de Yu para con los estudios y su destacada inteligencia por sobre el resto. Pero lo más importante sería la parte de es ser inteligente. Como imponiendo desde el vamos, las marcas por las que debe transitar la vida de su hijo, y lo que se espera de él. Yu se muestra ante esto confiado, y sabe que no podrá ser superado por nada ni nadie, mirando a los demás alumnos casi como con desprecio. Pero finalmente, es ante la llegada de un nuevo alumno de intercambio, que esto comienza a cambiar, al ser este igual de bueno, no solo en los estudios, sino en cada aspecto, como en deportes, o meramente relacionándose con sus pares. Yu entonces, comienza a notar como todos los demás compañeros se burlan de él al ser desplazado del cuadro de honor y otros lugares en donde él se sentía imbatible. Yu intenta comprender a su rival hasta intentando acercarse a él, pero le es imposible, o más bien, lo comprende erróneamente. De esta forma, podemos observar el lado más frágil de este personaje, al verlo llorar incluso al quebrarse, luego de discutir con su madre, y tras ser descubierto haciendo trampa en una evaluación. Días importantes pasan a través de la vida de Yu, inclusive su cumpleaños, que habrá festejado solo por la presencia de Narukami. Yu suele tener un sueño recurrente, donde está a bordo de un tren que no deja de acelerar y no tiene rumbo fijo, en donde no existen salidas ni nada parecido, y desde atrás, alguien lo sigue. Todo esto lleva una analogía clara hacia el arcano de la torre, en donde Yu construyó su propia edificación, segura y fuerte, con esfuerzo y dedicación, hasta que el rayo inevitablemente cayó sobre ella y la redujo a escombros. Todo esto por un falso objetivo ocasionado por la presión y el poco entendimiento de las situaciones adversas que se le presentaron. Como aquel tren que continuaba acelerando, él continuaba construyendo su torre, sin salidas y siempre hacia arriba. La tormenta se podía oír vagones atrás, acercándose. Sin saber de dónde vendría ni en qué momento exacto llegaría el objetivo, todo lo que le quedaría sería una avenida de ruina. Lo que Yu comprenderá es que el factor de su esfuerzo no había sido para consigo mismo, sino por un temor a la pérdida, y en este caso, a un no entendimiento de su persona por fuera del afecto de su madre. Esto significa una suerte de ignorancia o malentendido de nuestro supuesto propósito en esta vida. Resulta muy interesante ahora observar cómo el término que nos ha traído hoy aquí, razón detre, es acuñado por el mismo Yu casi al comienzo del social link, es decir, entre las primeras escenas, como anticipándole al jugador de qué tratará el asunto, pero al mismo tiempo dejando en duda de si Yu sabría o habría pensado en su momento si el término aplicaba a la situación. Faisun detre es a menudo traducido como razón de ser, y presenta una terminología utilizada usualmente para describir las causas de un hecho que se explica en sí mismo, o mejor dicho, que es de vital importancia para un sujeto, o en lógica, premisas esenciales para una conclusión. Este pensamiento no es muy recibido por muchos pensadores, pero suele ser acuñado en varias ocasiones en escritos, utilizando la letra cursiva. Como dijimos, en lógica, por ejemplo, podríamos aplicar la razón detre para definir una conclusión o hipótesis que se explica a sí misma en sus premisas, sin necesidad de mayores inferencias. Por eso, la razón de ser es aquello que nos limita a actuar de cierta forma, por lo que lógicamente ese fin es el que se ha de alcanzar con nuestras acciones, y no existe un cuestionamiento válido que logre quebrantar dicha lógica. En este caso, en las acciones de Yu, encontramos la finalidad de las mismas, es decir, su objetivo final de vivir satisfaciendo las necesidades y expectativas de su madre, simbolizando esto una suerte de ayuda para su imagen de madre soltera e impidiendo que ésta lo abandone o simplemente que se decepcione. Yu no hace caso de las premisas que le pudieran resultar insulsas o innecesarias para alcanzar la finalidad o el destino, pero claro, representando un tren en movimiento, pero sin saber realmente hacia dónde, estaríamos ante un no entendimiento de su propia razón de ti. Si recordamos nuestra anterior reflexión sobre la sedia, que puedes ver en el link que dejo aquí arriba, podríamos trazar un paralelismo con lo que aquí vemos, en donde el no entendimiento de cierto plan nos lleva a obrar de forma equívica, sólo porque es más sencillo o meramente porque es lo que creemos que se debe hacer. La razón de ser suele ser compleja, por el simple hecho de estar muchas veces implícita ante nuestra propia mirada, nuestro actuar y accionar cotidiano, y que quizá no está en duda. Estamos entonces ante un tratamiento necesario para el entendimiento de nuestra propia existencia en el mundo y de las acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Nuestro ser en el presente o en el más allá, en un futuro con objetivos y finalidades, y en este caso particular, preguntarnos qué tan libres somos, de elegir por nuestra cuenta o por otro lado, qué tan influenciados por otros estamos en nuestra búsqueda. Estos predicamentos se fundamentan en la importancia vital de nuestro día a día en tanto y cuánto nuestro accionar contiene sentido o explicación para nosotros mismos, nuestra vida en términos más sencillos, encontrando su motor motivacional para seguir adelante, su energía esencial de existencia. En nuestro camino encontramos obstáculos, pero en nuestra razón detre hallamos el motivo por el cual seguir, sin cuestionamientos. Pero muchas veces nos obsesionamos con la meta, por temor, por angustia y un sentimiento de traición. Estos sentimientos son los que nos llevan a realizar acciones que quizá podrían actuar en nuestra propia contra, cimentando nuestra torre con delicados ladrillos. Yu comprende que la situación está totalmente desbalanceada, pero ciegamente, guiado por el miedo, por defraudar a su madre y a sí mismo, en este caso de forma errónea decide hacer trampa en los exámenes para cumplir con su cuota, de ser el número uno. Esto, claro, está solo simbolizando su propio rayo en sí mismo, su propia bomba del tiempo que detonó y condicionó su propia existencia. Preguntémonos entonces si lo que estamos haciendo es realmente lo que deseamos o si es algo que nos ayude a alcanzar un objetivo y si ese objetivo realmente valdrá la pena, pero más importante aún si es para nosotros mismos en beneficio de nuestra persona. Seguramente estará en juego el egoísmo y el altruismo, pero la idea es siempre buscar una suerte de balance entre ambos y no vivir para otros. Comprender la razón detre no es nada sencillo, pero debemos siempre tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo en abrazar tanto las desilusiones como las alegrías. Las primeras nos enseñan que algo ha ido mal en nuestras expectativas, pero que debemos corregir aquello para continuar hacia el objetivo y las segundas nos llenan con su cálido abrazo, dándonos el empujón para seguir adelante. La decepción de Yu no es más que un ejemplo para ver lo firme que puede ser su torre, siempre y cuando analice mejor las situaciones y no se deje guiar por las falsedades de aquello que podría condicionarlo. Pero claro está, el ejemplo utilizado en persona 4, un niño, en este caso, con una simple labor como la hemos tenido la mayoría, de ser estudiante y de jugar un rol que debería retribuir algo a cambio. Puede entonces no ser tan fácil como parece. Lo importante es entender que siempre tendremos a alguien que confíe en que hemos dado nuestro mejor esfuerzo y estará orgulloso de que así lo hayamos hecho. Y si no, simplemente saber que somos la potencia más grande en nosotros mismos, capaces de construir la suprema torre que alcanza las nubes y surca los cielos en busca de un objetivo que parece inalcanzable. Saber que así, de esa forma, tampoco estamos solos porque hay miles que lo intentan y reintentan todo el tiempo. Humanos que han anhelado solo han necesitado trazar su propio camino y así han vivido. Recuerden siempre que comprender cada aspecto del humano es vital para avanzar. Muy bien amigos, hasta aquí hemos hecho una reflexión un tanto resumida de la razón de Etre dentro del juego Persona 4 y el social link de la torre. Espero que les haya gustado el video, dejen su like y comentario acerca de él. Les recuerdo que estamos en Patreon por si quieren apoyarnos con lo que gusten para seguir recibiendo más contenido. Realmente estaríamos agradecidos. Sin más brothers, les mando un abrazo y los veo en la próxima reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!